Y ahora que tal amigos youtuberos, aquí son MioNectos Y continuamos con el gameplay de Need for Speed Más Wanted Y por fin, por fin, por fin pude terminar los hitos de la que estábamos haciendo en el anterior video Eh, voy a, eh, justo salió una llamada, vamos a ir a la llamada porque no pude grabarlo Lo bueno es que se puede repetir la conversación, así que vamos a ver Nos había llamado Ronnie, así que ahí va Sí, soy Ronnie Oye, me trae sin cuidado lo que dicen de ti ¿De qué? Voy a esparcir tus restos por la carretera Ajá Cuando tú me digas, tío Bueno, ahorita mismo aquí sin Polo P, sin Polo P, ahí sí, aquí, ahorita mismo Así que vamos a ir a la carrera con él, este desgraciado Y vamos a ver cómo nos va, tenemos un circuito, un sprint y otro circuito más Así que vamos a ir de frente Espero que me vaya bien, yo creo que sí Al lado de los policías esto es más fácil Ah, chuch, hablan de policías Y se, espera, ahí el saltito Pero no mames, no me gusta el saltito Ahí está el saltito Y se fue a la verga el policía Miércoles, no mames A pinche Ronnie Ahí está, lobo, lobo, como debe ser Eh, una de clase 1, así cualquiera A ver, enfrentate con los, con los de Croft Ahí te quiero ver Mira, yo viniendo ahí por la rampita Hola, ¿cómo estás? 2, 1, ah bueno, son 3 vueltas, ok Así que tenemos que hacer 3 vueltitas Espero que me vaya bien Porque hace mucho que no, pista de vueltas Yo sé que siempre la última es la que cuenta Como todo, ah la verdad Como todo típico juego de carreras Pero siempre es necesario estar en primer juego ¿Qué le pasó a ese güey? Ya se quedó atrás Ah, es que le pasó ¿Se chocó con algo? Igual, mira, me está alcanzando rapidísimo Creo que se había chocado con algo No estoy seguro Pero bueno Vámonos entonces A ver si le sacamos la pobre Yo no me voy por ese atajo Porque es una porquería Cuando antes me iba Siempre me, me retrasaba demasiado Pero ahora ya no Me doy cuenta claramente de que No todos los atajos te ayudan ¿Y por qué? ¿Por qué señor avión? ¿Por qué pasa justo en este momento? Siempre, siempre me hace lo mismo Bien, ¿qué se le va así? A ver por la derecha ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue con ese carro amarillo? Se metió a propósito de... No vames No, no vames señor carro ¡Oye! ¿Qué? ¿What? ¿Vieron? ¿Qué bugueada que se acaba de meter? No puede ser Eso es trampa El juego le está dando favoritismo A ese tipo No puedo creerlo ¡Au! Me fui contra el burro Pero no pasó nada Oye, ¿pero qué? Se quedó allá Trabado Mira No entiendo Está... Como que trabado O algo así Se quedó ahí No avanza Pero pareció de la nada O sea Bueno ya Al final ya le gané Ya Gracias juego Tanto que me hiciste Eh... O sea que No sé Los hitos Como me quedé solito Haciéndolo Concentrado Sin hacer bulla Me llevo pues ¿no? Hasta condición 5 Y... A las justas Llegué a hacer 2 2 todavía Hice 2 hitos Cuando termine las carreras Les muestro los hitos Que hice Eh... Pero no mames O sea Que sufrimiento De cierta manera ¿no? O sea Más cuando estoy callado Sinceramente Lo hago mucho mejor Porque o sea Estoy concentrado al 100% Porque cuando empiezo a hablar Como que me desconcentro Y no... No lo hago como quiero Pues normalmente O sea Yo sé jugar bien estos juegos Pero... ¿Ves? Ahí por ejemplo Que me fui de frente No vi la curva O sea Si yo normalmente Me doy cuenta Todo Pa 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 Ok listo Pa Vale Eso lo hago Pero Cuando estoy hablando Como que se me va un poco La concentración Otra vez Ese carro amarillo ¿Qué le pasa? Bueno Así que Ya saben No es el que lo haga a propósito Es como que Como que sale de por sí Así Sin querer queriendo Las mamadas Oh Hola A ver Saltito Chiquito Oh Ya Mira Sería que me alcance No mames Ya me alcanzó Y no he hecho nada Y se chocó el imbécil Mira ahí No mames Que idiota Pero bueno Ya Oh Yo le gané Yo sé que yo le gané Sinceramente Chequé Los hitos Mira Si yo he sufrido ahora En los hitos de ahora Desde este De la Blacklist Número 3 ¿Cómo será el 2 y el 1? Que ya ni me acuerdo O sea Sinceramente Como yo le he pasado bien el juego Hace tiempazo O sea Cuando era mucho más chiquillo No sé No sé cómo lo hice Ahora Que lo veo O sea Que se ve bien bien complicado Pero bueno Espero que me salga Vamos mal de frente Está va El taxista ¿Por qué los taxistas Me ayudan Todos los carros Siempre me choco Con alguno En carrera Será porque los choco En los hitos Se venga No Ya me está alcanzando Este güey Vamos a tomarle Aquí la buggeada De nuevo A ver si sale Sí Ya se buggeó Creo de nuevo Un poco ¿Ves? 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 Ya se quedó ahí ¿Por qué? ¿Qué fue? Como que el carro Se quede medio estúpido ahí ¿What? No entiendo Oh oh Me fui de costado Me fui de costado Bien Me recuperé No sé Como que el juego Me está poniendo a favor En este momento Pero Espero que siga así Listo Vamos a la siguiente Un sprint A ver ¿Qué tal nos va? Dos Uno Vamos Chau Adiós amigo No que no No que tal Que los restos Que Dios Dejar los restos En la pista Que tu abuelita Que tu abuelita Tiene un Ferrari Que no sé qué Formula 1 No me choques No me vengas a chocar Que yo no estoy chocando Te dejo por chistoso Que 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 pasa Se quedó Que bonito Se quedó No sabe ni hacer de rap El chistoso Y es el tercero de las lagas Solo porque tiene vara Con su amigo Así no Así cualquiera Típico carro Que se mete en medio Bueno Espero que también lo choquen Ahí Chócate Desgraciado No sabe ni hacer de rap Es el tercero Dice que No Si Soy chuy Mira todavía me paso Encima el camión ¿Quién te la hace? Papá Bueno Cualquiera puede salir No es tan difícil En este juego Pero bueno No importa Vamos nada Me fui contra el muro Con el nitro Eso Eso es Eso es Estamos bien Estamos perfectos No Oh shit Bueno Ya se Ya le había visto Que me iba a chocar Con ese carro No sé por qué Pero Por eso Anticipadamente Dije Oh shit Pero bueno Pero estamos haciéndola bien Eh 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 Toma Estoy metiéndole todo el nitro Estamos perfectos Vamos a sacar todo aquí De ese señor No me ponga trabas O sea que Tan tan largo Es este sprint Digamos 80% de la carrera Eh eh Pero parecía más largo Pero parecía más largo Sinceramente Pero parece muy largo Homforex Estamos bien Estamos bien Estamos bien Un saltito de en pleno vuelo Vamos al circuito ahora, última Uy, que había detrás de mí, ¿unas cajas? Ah, sí, una caja, jajaja No mames Dos Uno Vámonos Chao Ese es el último circuito, dos vueltas Parece que... oh, shit No Ey Aguanta, ¿cómo es esto? Acaba de meterse por un atajo, no sé por dónde Ehhh Ah, ok, esa es la misma vuelta que hemos hecho Pero al revés, ok Ok, 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 ok Este está un poco fregado porque Esta pista, o sea, al revés, es medio complicada por los... Por los atajos, ¿no? Que bueno, la máquina ya se lo sabe, ¿no? Pero... yo no Entonces... Tengo que sacarle provecho acá Au Vamos, vamos Ya lo alcanzo, ya lo alcanzo Se confía, mira, se confía, se pone más lento ¡Oh, sí! Ah, no, era por la vuelta, jajaja Me cagué No importa, estoy detrás de él, ahorita lo alcanzo No pasa nada Ven acá Mira, mira, ya te alcanzé Está mal Está mal Bueno, chao Lo logré Ahora vamos a ver si le paso en la segunda Porque la segunda es lo importante, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué me choqué ahí? ¿Qué mamá? ¿Qué fue esto? Como si hubiera ido un muro gigantesco directo contra mí ¡Ah! ¡Qué injusticia! ¡No mames! ¡No mames, señor avión! ¿Qué es su culpa? Tragándome los gameplays también Y en esto ¡Cingados! No, pues ¡Vale verga la vida! A ver Vamos a ver si sale Era por acá el sube y se vino ¡Ajá! ¡Mire esa rampita, papá! ¡No mames! ¿A dónde estoy yendo? ¡A la verga! ¡Ah, su madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, a ver si lo paso al final Yo creo que sí ¡Ah, su madre! Tengo que reunir Nitro Porque no tengo Y ya lo usé todo Esa es la última y la que cuenta Si no voy a tener que repetir Y eso es lo que no quiero ¡Vamos! ¡Chócate, pe! ¡Bugeate! Como la primera Uy, Pepe desgraciado La madre de Dios Me estoy yendo contra los muros ¡No! Me fui por el lado largo ¡Ay, qué huevón! ¡Espera! ¡Se huyó! ¡Se huyó! ¿Vieron? ¡Ahora está detrás mío! ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo pasó eso ahora? Si estaba del... Delante mío Ahora está detrás ¿Qué, qué metió una vuelta Fantasma? ¿Qué, qué fue? Ok... ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Quítense! Taxistas estúpidos Nah, mal Bueno, ya... Ok, parece que Esta carrera Como la primera Que jugué de circuito Está bugeada Y hace que el personaje Este que... No sé, ese es... Está delante mío Y ahora está detrás Bueno, me da ventaja, claro Pero... Eh... No me acordaba del buge ese Ok, ya está a mi costado Ya, igual ya me alcanzó Son dos vueltas nada más Que ya había terminado Gane Voy a ir contra el muro ¡Listo! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Qué, 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 qué Tanto llamadita Que, que los restos En la pista No sé qué alto De nuevo Ya sabes que... Dame tu carro Dame tu carro Tercer marcador Después primero Dame tu carro Papá Ahí está Y... Bueno, para salir Gratis de la cárcel Ahí está Muy bien Lo próximo de la Blacklist Número 2 Un chino Un chino Turusato Bull Turusato Espera, que este no estaba Al principio Eh... Ok... No me pareció Turusato A ver... ¿Y este chino Japo-coreano Qué... Qué... Qué tienes? Qué carro tienes? Un Kawasaki Un... No sé qué chingado A ver... ¿Qué es eso? Un Mercedes Benz todavía para acá No... No... O sea... Es Japo-coreano Y usa un gringo Creo que el Mercedes Benz, ¿no? Es un carro gringo O sea... De Estados Unidos O de Europa No sé... Pero bueno... Ay... Bueno... A ver... Muy bien, ah... Hemos llegado al número 3 Ahora estamos Falta el 2 y luego... Hola, soy yo Veo que has llegado al top 3 Por supuesto Sales de la cárcel sin nada Y te abres camino hasta la cima Y no va a ser... Claro Un corredor de la Blacklist más Y Razor es tuyo Claro Nos vemos, chao Bueno, ya saben, ya saben Solo uno más Y listo Vamos a ir entonces al refugio Normalmente voy así Hago el refugio Vamos a ver el carro que nos han dado Que no... Que tanta diferencia tiene con el... Con el último Ah... Oye, no mames Esto es muchísimo peor Que el... El Viper este Y el Corvette este Ah, no mames Y así quería ganar Y así es el tercero de la Blacklist No, hasta a mi... Hasta a mi Gallardo es muchísimo más poderoso Pero... Ah bueno, ya Así será su cariño Vamos entonces Hacer unas carreras más Ya hemos completado ahí Ahí está, tenemos una de estas A ver si me sale Espero no chocarme Casi con alguno se choca acá Vamos Tres Dos Uno Eso Eso Quítate 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 Oye, oye Que veloce ese de allá Que no haya que no haya nada enfrente Camioncito 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 Concha A la verga No veo nada No veo nada Esto es intuición Esto es intuición No va Lo logré a la primera No puedo creerlo Muy bien Vamos a la siguiente entonces Así ya rapidísimo Ah no, a lositos no Espérate A lositos Dios mío también Vamos a hacer Esta de radar Y vamos a ver Una más tal vez Si es que la completo Esta de radar también La primera Y listo Uno Vámonos Adiós 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 No, 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 no Permeto carro Mira Y me pasó el desgraciado Mal Recién estaba usando nitro Estos carros Antes creo que usaban Pero no se sentía Ahora sí se siente Ah, la mierda Qué potente Parecen cohetes Que tuvieran detrás Eso 222 Esto es mi primer puesto Estamos bien Estamos muy bien Oh shit Ok Lo fregué con eso No importa No importa La cosa es sacar velocidad Cuando llegues a A estas cosillas Se chocó Se chocó Esa idiota Se quedó ahí Bueno Vamos Vamos bien 439 466 33 de diferencia A ver A ver El siguiente día Creo que está justo por acá El siguiente día Nooo Me choqué Creo que la fregué en esa Sí Segundo Ah, porque me choqué No importa Ya fue pues Que se lo hace Que llegue a shit No a shit Vamos entonces Espero en esta La siguiente Sacar una buena velocidad Si no Me hackear Ahí está Justo por acá Pero O sea que me va a chocar Siempre me choca acá Eso No Vamos a ser muy lejos Au Estoy demasiado lejos De esa distancia Vaya Que con un choque Te quede No la hice bien A la miércoles No Cuanto de diferencia No Es Bueno Es una Poquita diferencia Pero No, no lo pude alcanzar Necesito Más velocidad 330 en adelante Tal vez Uy, ¿Qué fue? Se lo volaron al camión No Nooo Soy el tercero Porque me choqué ahí Madre Uy Se me paró el fuego De un momento De un fotograma Una vez Una vez Ahora pues ¿Dónde es el siguiente? Miércoles Cargo estúpido Creo que la meta ya viene A-90 Sí, ya la meta No, no lo logré Vamos a repetirla No, 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 no Por el primer choque Que me mandé Ya me frego todo Arranque perfecto Vamos a ver si lo hacemos esta vez Tengo que sacar esos 220 y tantos que saqué en el primer radar Y de ahí Normal todo Yo creo Claro, no chocarme Ooooooh Ayy No digo lo primero que no debo hacer Ya estoy haciendo Toma Carro idiota Me fui contra ese muro porque no lo vi bien Quítate pues Bien Primero, primero A pesar de estar atrás voy a ir primero Pero no me debo dejar No me debo confiar ¿Ves? Ya están llegando a los siguientes ¿Eso? Ok, me fui por el lado largo De mi modo Eso es, eso es, eso es ¡No! Otra vez me choqué Pero bueno, sigo en primero Pero me choqué No debí haberme chocado Me hubiera sacado mejor velocidad A ver, en esta que sigue Que es una pista grande Vamos a ver si le saco 320 y tantos por ahí Espero que sí Ah, no, todavía falta Eso Eso es Estamos bien, estamos bien Ay, no Estoy en segundo Ah, no, ah Es que ya llegaron Siguiente rada 320, 320, 320 Ah, su madre Ya, listo 342 Con eso espero sacarles Un poco de ventaja Como para Si es que llegan ya a la meta Alcanzarlos con eso Si no, me freguen Quítate Hijo de tu Pinche Por su culpa De ese desgraciado Que me metió el carro Y había ido mejor Tengo que alcanzarlos Ahora sí Porque ya se la meta Ya el frente Esto es Estarra No , no, no, no No, 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 no Niga, llega, 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 llega Uf, balas justas OK, listo Bueno, hasta que no voy a dejar Bueno, hemos hecho muchas cosas ya Espero que les haya gustado esta parte De Need for Spin más guante Ya solo nos faltan dos nada más Bueno, vamos a hacer las carreras en la siguiente Y en la siguiente siguiente vamos a hacer los hitos Espero que me salga la primera Si no, ya saben que lo voy a hacer yo por mi parte Antes de llegar al número dos de la Blacklist Y bueno, así que ya nos falta muy poco Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Así me está haciendo, mira A la mierda, hasta las llantas le saqué ese carro Chao Nos vemos, chao